Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Agigantados. Tauro, comenzamos con el tarot y nuestros oráculos, para saber qué te espera en el amor, qué quiere esta persona de ti. ¿Se fue alguien de tu vida? ¿Es tu primer amor? ¿Tu pareja? ¿Qué te van a aconsejar estos personajes, guiándote en los bosques que no son tan oscuros? ¿Y qué te espera en el mundo material? Si estás en la búsqueda de un trabajo, o piensas que puede llegar a una oportunidad, vamos a saberlo también. Con mi baraja de mensajes, descubriremos qué quiere confesarte. Más de 100 cartas se basan en el tarot, en las almas y en las llamas. La persona que está en tu mente, tanto te hable como si no. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros. ¿Qué os dicen vuestros guías? ¿Y cómo vais a manifestar esta relación? Espero, Tauro, que hagáis la meditación de atraer a vuestra persona cuando esté en el canal. Ya lo veréis, amigos. Tauro, quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona. Tauro, ¿qué nos quiere decir esta noche? ¿Qué es lo que soña contigo, Tauro, en el amor? Y estas iniciales van a ser, amigos, estas. Cierro los ojos. La fe, amigos. Esto sería lo más importante para todos, la fe. Yo hablaría contigo. La M, matrimonio, marido. S, los sueños, siempre. Y la G, gratitud. Tauro, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y nos vamos a quedar con la fe, porque creer viendo es muy fácil. Creer sin ver es fe. Y sacaremos este número para ti esta semana de febrero, Tauro. ¿Qué os dicen vuestros guías? Ángeles, arcángeles, propósitos, destinos, cumpleaños, Tauro, que se acercan. Tauro. Y este número para vosotros esta semana va a ser el... Lo tomo en mis manos. Voy a darle la vuelta. El cuatro, amigos. Representación de las almas y de las llamas. Cuatro te bastos. Carta espléndida. Tendremos en nuestra baraja un nuevo cuatro de bastos de una pareja que se casa. Aries. Júpiter, Venus es tu planeta y está aquí. Tauro. Si tú tienes fe, puede suceder. Si nosotros ponemos en nuestra mente siempre algo muy negativo, amigos, también nos pasará. Es como la ley de Asunción. Aquello que creemos se manifiesta. Ya pasan demasiadas cosas en este mundo para que además en nuestra mente solo corra algo negativo. Tauro. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, alegría, energía. Tauro. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Y pensaba en los cumpleaños, Tauro, porque mi padre cumple los años en abril, mi madre en mayo. Y seguro que, amigos, este tiempo pasa deprisa. Si vuestra persona cumple años, felicidades, Tauro. Empezamos ya. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, para ti. Fe, F4, puede significar un portal, una matrícula. Tauro. Vidas pasadas, amigos, ni siquiera he preguntado. Tauro, ¿qué puedo decir? Que vais a volver a estar con esta persona. Quiero que estéis en vuestra casa. ¿Algunos habéis pensado en algún viaje para ver a vuestros hijos, ya mayores, otros los tendréis pequeñitos? O a vuestros papás, o abuelos, o familia. Seis de copas. Brillo para ti. Estoy en este mundo porque tú existes. Y no he regresado para hacer un trabajo exactamente. Ni para encontrar una casa. Ni para comprarme ropa. Ni para acumular coches. Ni juguetes. Volví a la vida por ti, Tauro. Hay alguien hermoso que te quiere y con esta carta más que a nadie en este mundo. Y tengo todos los recuerdos que asoman por mi ventana con escorpio. Amigos, vais a hacer una meditación con vidas pasadas. La primera carta es sol en escorpio. Pocas veces sale esta carta. Es seis de copas. Tauro, ¿quién es esta persona que te hace sentir que nada merece la pena si tú no estás? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro. Yin y Yang. Almas y llamas. Amigos, busca tu equilibrio, Tauro. En tu trabajo, con tus amigos, haciendo ejercicio, en centros deportivos. O tomando simplemente el aire, saliendo a pasear. No todos van a ser ejercicios de cardio, de pesas. O haciendo fitness o yoga. El aire y el viento, ese sol, te va a beneficiar en estos días, Tauro. Hay una persona que, como te he dicho, ni te abandona en la tierra ni en el cielo. Energía femenina y masculina. El Yin y el Yang. Tú eres mi propio soporte. Ni siquiera podrían ser los techos de un sitio. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana, Tauro, el dos de bastos. Alguien llega con una noticia para ti. ¿Qué más? La rueda de la fortuna. Muchísima suerte, Tauro. Está contigo. El dos de bastos. Aries. Ganas de verte, de cruzarme contigo. Te estoy mirando. Hay un globo terráqueo de una persona. que, como tú crees en este destino, estoy a punto de encontrarme contigo y de que pase algo entre nosotros. Los dos, Tauro, creéis que os podéis unir. Con la rueda de la fortuna. Acontecimientos inesperados para ti. Próximos meses, primavera, verano, con sagitario y arcano mayor, número 10. Cruce. Es posible, Tauro, que tengas que decidir algo muy importante en tu vida para estar con la persona que amas. Mucho más. Teniendo el destino de vuestra parte. El dos de bastos y las vidas pasadas. El número 6. Elecciones para ti. ¿Qué más, Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. ¿Qué nos quiere decir esta persona, Tauro? ¿Qué más? Vamos a sacar una carta o dos más. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en las espadas, amigos? Alguien llega a tu casa. Reunidos. Plenitud. Duermo y sueño contigo, Tauro. Hay mucho que decir. Estamos viendo las espadas. ¿Tú esperas que haya una reunión? Algunos estaréis en otro país o localización. O puede que en otra ciudad. Con la rueda de la fortuna. Un viaje para ti. O tu pareja, persona. Con la carta de reunidos, por fin. Y con el as de espadas, donde tú esperas. Acuario, Libra y Géminis. No es una coincidencia, amigos, que en las vidas pasadas o en el seis de copas erais pequeñitos y con el as de espadas ya sois una mujer o un hombre. Para esperar con valentía a que esta persona y tú podáis estar en un nueve de copas. Piscis. La plenitud de estar, de casarme, de vivir contigo en una casa. Tauro para ti. Vamos a dejar en las espadas todos los signos de aire. Sagitario. En esta rueda de la fortuna. Reunidos. ¿Cuántos estáis en otro lugar ahora mismo? Piscis. Nueve copas hermosas para vosotros dos. Y dejo esta carta de durmiendo. Porque en el nueve de copas hay una persona que tiene sueños contigo. Tauro. Abro fantasías para ti. Y sobre todo lo más importante que veis, amigos, es un sol brillando en escorpio, donde no solo uno, sino los dos, lo estáis abriendo. Os he dicho, vosotros dos sabéis qué sucede o qué conexión tenéis, Tauro, o escorpio os lo va a revelar. ¿Qué más, Tauro? Es muy interesante. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Sus secretos. Tauro. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué es lo que siente? Recuerdos. Vamos a sacar una carta más. ¿Qué más siente? Tiempo. Liberación. ¿Ocurrió algo, Tauro, en vuestro pasado? Estoy tratando de saber quién soy, porque no me reconozco. No me juzgues. Diez de espadas. Géminis. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. ¿Qué ha ocurrido? Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía o no respondió a tus palabras de amor. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Algunos sentisteis un rechazo, un golpe al corazón. Chakra del corazón cerrado. Amigos, esto puede suceder con una persona, con un alma, con una llama. Cuatro de copas. Cáncer. Cuando llegaste a mi vida, no sabía qué sentir. O él o ella tenían otras relaciones, se habían divorciado, separado, recientemente, o se habían dicho a ellos mismos, no voy a tener otra relación seria, no voy a enamorarme. Esto no se puede planear. En el pasado, me habían herido tanto, que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Amigos, hay una petición de perdón en estas cartas, con cáncer, Géminis, recuerdos. Y Tauro, ¿qué más nos quiere decir esta persona para ti? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana, Tauro, de febrero y próximos, Tauro, la primera carta es la reina de copas. Los dos habéis llorado, os habéis sentido frustrado por situaciones, tal vez de relaciones de parejas. No todos estaréis mirando o pensando en las lágrimas, como la reina de copas, que dice mucho más, en esta persona en concreto, sino en alguien más con quien habéis estado. El amor, Tauro, marca tu vida. Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? Y sigues creyendo en él, con la reina de copas. Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? Tauro, ¿qué más? ¿Te has sentido cansado el nueve de bastos? Sagitario, ¿qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de febrero, Tauro, ¿qué más nos dicen para ti, amigos? Simplemente con estas tres cartas ya sabemos que tu persona va a volver. Mirad la primera carta y este anuncio casi final de la templanza con Dios. ¿Quién te levanta de tu cama? ¿Quién cura estas heridas del pasado, tus lágrimas y de tiempos insospechados? Dios, amigos. Dios hace llover para ti, empaparte de amor, de garantías de éxito, de muchos sentimientos, como esta reina de copas. ¿A quién le pides tú, Tauro, que llueva para ti? Adiós, amigos. Aquí es tan literal. Tauro, qué hermoso la templanza. Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? En esta semana. Tauro, la reina de bastos, magia, mirando al futuro. Tauro, Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? ¿Qué más? Tenemos, amigos, el nueve. Nueve de pentáculos. Serenidad, Tauro. Nueva casa, proyectos, algunos objetivos dentro de varios meses que se puedan cumplir. Tauro, con la reina de bastos y el nueve de pentáculos. Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de febrero es seis de espadas. Tauro, el nueve de bastos, sagitario. Hay alguien que se ha sentido muy mal, amigos. Cuando no estaba contigo, he pensado o he dormido sobre estos bastos. Me he alimentado bien de tu amor y me he tapado. Hay sufrimiento en tu persona o en tu vida propia. Decisiones que tomar con el seis de espadas. La reina de bastos es Aries. Haced magia, amigos. Y esta magia va a ser orar para Dios. Y va a llover para ti. Y para que se llenen auténticos ríos de sol como ese seis de copas. El seis de espadas, acuario. Súbete a mi vida. Tú, Tauro, con tu familia y con una persona. Tienes un gran reto por delante, Tauro. Hasta esta lluvia está permitiendo que tu embarcación navegue. Amigos, qué hermoso. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Tauro? El seis de espadas y el seis de copas. Seis, seis. Diferet, el sol. Cabalísticamente. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué más nos dicen nuestros guías para ti, Tauro? Tenemos varias cartas. ¿Qué le depara a Tauro? En el amor. El cuatro de copas vuelve a salir. Es la misma imagen. ¿A quién rechacé yo con cáncer? Tauro, la fuerza. Hermosísimo, amigos. Hay tres cartas aquí, cuatro exactamente, que nos hablan de fieras salvajes. Los osos, los leones o los halcones. Buscad en Rider White el nueve de pentáculos. Hay fuerza, mucha resistencia en ti. Tauro, ¿qué le depara a Tauro? Vamos a sacar dos cartas más. La estrella, amigos. No podemos creerlo. Tauro, una carta más para ti. ¿Qué le depara a Tauro? Que nuestros guías nos alumbren con la verdad. Tauro, la fantasía y la creación. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Amor, yo soy como el fuego. Dicen que en nuestros emblemas llevan leones y salamandras porque tenemos la fuerza también de llorar lo suficiente para que Dios nos escuche, amigos. Cuando lloramos o cuando somos felices, Él está aquí con nosotros para tener una nueva vida y aventura, Tauro. El cuatro de copas. Cáncer. ¿Quién dijo? No, ahora no puede ser. O no estoy pensando en esta relación. O no puedo. O mi corazón o mi cuerpo fueron dañados por alguien más, Tauro. El as de bastos. Hora de empezar una relación preciosa, Tauro, para ti. Con el nueve de pentáculos. Algunos todavía estáis conociéndoos, estáis solteros, divorciados, viudos. Virgo con la luna. Acepta las uvas de Dios. Los desafíos que tienen para ti. Con el número seis. Esta semana y el cuatro que representaría tu unión. ¿Quién está aquí? Una persona que tiene grandes modales. Estudios. Es una noble en Rider Waite. Aquí está comiéndose las uvas, los viñedos, que recolecta de su propia casa. Y hay un halcón. Un halcón como en la fuerza. Un depredador. Y tú, Tauro, vas a dominar tus instintos. Sé suave esta vez, amor. Conmigo, conmigo, con la fuerza. Yo no quiero ser un oso. Solo quiero estar contigo. ¿Sabéis que hay animales felinos, o pueden ser mamíferos o salvajes, que están con los humanos? ¿Quién va a ser aquí? Esta persona excepcional, Tauro, que haga un efecto maravilloso en los animales y en tu persona serás tú. Con la fuerza. Número 8. El infinito. Leo, acaríciame suavemente. Dímelo. De una manera en la que sea más tierna tu intención. La estrella, amigos. El milagro. Número 17. Un 8. Yo deposito un sueño. Tauro. Y si tú lo crees y sigues estos consejos, Dios te ofrece el universo su mano. Con la templanza sagitario número 14, un milagro estrecho. Entre la reina de copas, la vidente del tarot, la templanza a la mano de Dios, toca la tuya. Y la estrella, que es un milagro. ¿Qué hacéis vosotros, Tauro? No rendís. Ni con la fuerza, con el 9 de pentáculos, ni el 6 de espadas. Te seguiré buscando para que llueva. Muchísimo. Y de todas estas copas, podamos compartir este amor. Y tener una casa nueva juntos, quizá, Tauro, para ti. Espera tu milagro. Sueña despierto. Que Dios se acuerda de ti. Amigos. Hay mucho que decir en esta lectura. Vamos a colocar cáncer. Escucha tus sueños. Sé dulce, Tauro. Con esta persona y con todas estas cartas que ves. Fuerte. No significa ser antipático o no ser dulce. La reina de copas. Amables y cariñosos, Tauro. Tú lo haces muy bien. Tu planeta es Venus. Amigos. La templanza es Sagitario. Leo en la carta de la fuerza. Y la estrella es Acuario. Amigos. Hermosa lectura con un milagro presente. ¿Vais a creer, Tauro, escribiendo en comentarios que agradezco Dios este milagro? Pensad en todo aquello que queréis. Aquí hablo de dinero, de objetivos, de países, de encuentros, viajes que puedan ser bastante largos. De algo más profundo que tú tienes para que esta nueva barca salga adelante con toda esa lluvia que tú has pedido para Dios. Amigos, lagos llenos, una embarcación aquí y otra que está saliendo. Cuando te despiertes y veas que esto ocurra, Tauro, te alegrarás de haberlo pedido a Dios. Amigos, decrétalo. Tauro, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Amigos, ya veis qué hermosas cartas. Me quedaría aquí explicando más, amigos míos. Besos a todos. Que así sea para vosotros. Y este milagro llega esta semana y tendremos, Tauro, escuchad. Una carta en nuestra baraja que es el 17, 17. Este es el número para vosotros junto al 4 y puede ser el 14, el 8, hay muchos. Está dividido, amigos, Tauro. El 6, el 6 de copas, el 6 de espadas. Gracias, amigos, y que sea así para todos.